El aguacate dominicano de la variedad C.034 se está comercializando en Costa Rica desde la primera semana de diciembre. El producto caribeño buscará satisfacer las necesidades de la población costarricense. Veamos. Rodolfo Agüero, empresario del Rubro, indicó que los primeros embarques de la fruta dominicana llegaron la semana pasada y han tenido una gran aceptación entre los consumidores. El aguacate C.034 no es de la variedad del Haas, pues es más grande y no adquiere el color negro al madurar, permanece de color verde. Además posee menos agua y más aceite. Se espera que tenga un precio más accesible a la competencia.